Fructuoso Tocho Méndez, candidato diputado por el PAN al Distrito 17, estuvo realizando visitas domiciliares en el Campo 30, saludando de mano a cada uno de los vecinos, visitas que culminaron con un concurrido mitin en la plaza pública de esta población. Los habitantes le pidieron al Tocho Méndez que les apoyara en la iluminación de la plaza y la cancha, ya que los jóvenes y las familias necesitan un lugar donde hacer deporte y donde tener un lugar de sano esparcimiento, además de becas para los estudiantes y láminas para algunas casas. El candidato del PAN les dijo que no se puede practicar deporte de día y se necesita iluminación para hacerlo por las noches, pero que el alumbrado público es competencia del Ayuntamiento de Cajeme y que no era posible que por solo dos lámparas estuvieran en penumbras. Comentó que él viene y tiene sus raíces en el campo y como tal conoce la problemática de los vecinos del Campo 30, finalizó diciendo Tocho Méndez. Para sucesos informó Germán Osuna.